Buenos días, han pasado ya, hoy es domingo, jueves 7, 8, 9, 10, 10 días. ¿Cómo está la situación? Vale, la situación es la siguiente, faltan algunas pequeñas conchas por desprenderse, eso está bastante duro, no hay ninguna molestia de ningún tipo a la parte de arriba, es verdad que no se me han caído muchos tallos de momento, siguen ahí y bueno, no hay tampoco mucho picor, la parte de la cicatriz va mejor, con el siguiente lavado y luego me echo cristalmina, con una gasa, por la mañana y después de ducharme, sobre todo bien seco el pelo con secador y ningún cuidado especial más, o sea, la sensibilidad en la parte de arriba es verdad que es como, hay poca sensibilidad porque claro, eso después de tanto pinchazo, pues tiene que pasar un día, pero no molesta, unos días, pero no molesta nada en absoluto, ¿no? Bueno, ahora os enseñaré con la imagen cómo va la parte de arriba y más cositas, no, esperar hasta el viernes que viene, bueno, aunque son más de 10 días, pero yo me tengo que desplazar a Murcia para que me quiten los puntos, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que tengáis que preguntar, preguntar y os contestaré cualquier duda que tengáis, por lo general, bien, o sea, yo tuve un congreso el jueves y viernes, creía que la gente se quedaba un poco mirando también, os lo digo por si veis que os da un poco de vergüenza el tema de que os vean con las conchitas en la cabeza y eso, y la verdad que la gente no se da cuenta, a veces tú la percepción que tienes es que se te quedan mirando, pero no lo hacen, la verdad que no se nota, yo se lo comenté a un par de personas, pero la gente no se te queda mirando ni lo advierte de ninguna manera, y eso que el jueves tarde que yo tuve el congreso, la gente se te queda mirando, o sea que hay muchísima gente, muchísima gente y bueno, y tampoco pasa nada, y ya está, cualquier cosa pues ya sabéis preguntar y yo te diré, aquí os veo con la playa, venga, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.